¿Estás seguro? Sí. Mira que puedes perder tu casa y hasta tu propia familia. Todo, nada. ¡Caína y limpia! ¡Caína, patocha! Yo ya sabía que tú le caíste con él así. Yo ya dije, la patocha es la patocha única. Pues la patocha única. Casi tú le saliste de una. Sí, de una, tres jugadas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yulexi, Yulexi. ¿Qué pasó, flequito? ¿Qué pasó? Tienes tres minutos. Tres minutos. Flaquito, ya en tres minutos estoy recién calentando. Ahora sí, tienes problemas del que sabemos ver. Un batidito de orojo. Le pones pepinito, le pones aguacatito, le pones el... ¡Ca, ca, ca! ¿Cómo se te ocurre jugar con Yulexi y los amigos del difunto sobre el ataúd de Don José? Mira, flaquito, te explico. El finadito que está en ese freto. Es el presidente vitalizo del sindicato de cuarenteros carameleros, parapriseros y trisimoteros. Ahora repite después de mí. Ético, pelé, ético, pelé, blé, ético, pelado, pelú, pelé, blú. No se puede, ¿verdad? Esto, 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 esto. Última vez. ¿Cómo faltas el respeto a un difunto, ah? Oye, pero es que yo no sabía que la Yulexi era la campeona de jugar naipe. ¿Dónde es que tú eres campeona de Yulexi? ¿En Vinces? En Vinces. Ella es campeona de jugar naipe en Vinces. Entonces, ella ha sido campeona. Entonces, yo no sabía. Cállete, me tienes harto ya con eso. Me tienes harto ya con eso. ¡Ah! ¡Está, es tarde! ¡No me coja las piernas! ¡No sé atrevidero sabiado! Patucha, yo no soy magrero. Yo no te he cogido las piernas. ¡Ay, pero este ladito! ¡Oh, qué pena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Hala! ¡Hala! Y si el que no puede tener hijo soy yo, y no Eduardo. ¡Ay, amiga, no! No, tú no eres el problema. Ese hombre, dames a tu marido, él es el problema. Él no cuaja. Él no cuaja ni gelatina en el Polo Norte. No, no creo porque él es un hombre joven, saludable, fuerte. No, él no creo. Tienes que darme una fórmula. Tienes que ayudar. Una de las soluciones es que te tienes que medir la temperatura. Entonces, cuando tu temperatura está alta, estás en los días fértiles. Ahí tienes que hacer el ejercicio unas tres, cuatro, cinco, veinte veces al día. ¡Veinte veces el ejercicio! Está bien que sea joven Eduardo, pero tampoco digo a veces que le digo que repito. Nada. Es muy difícil. Amiga, mía. Lácte. Lácte, lácte. ¡Yo tengo la solución a todos tus problemas! ¡Te presento al inigualable Juice Elvira Power! ¡Mira, mira! ¡Qué bien, qué bien! ¿Y qué? ¿Qué es? Esto es un poderoso secreto. Es un producto que tú le das de tomar este poquito a tu maridito. Y vas a ver los resultados 100% garantizados. ¡Me lo dijo mi cuñada Esperanza! ¿La de Europa? Sí. Ella le dio ve un... al marido. ¡A mi ñaño! ¡Ay, mi ñaño está feliz! ¡Feliz! ¿Quién me mandó a hacerle caso a Elvira? ¡Y a tomar esos juguitos! ¡A mi ñaño! 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 ¡Y a dejar tu manejarte a Hulk! ¡A mi ñaño! ¡Mi amor, esto está espantoso! ¡Toma, yo no quiero! ¡Voy a estar del trabajo! ¡Chaos, mi vieja! ¿Qué es esto? ¡Ay, mi amor! ¡Dame! Que es para tomarme la temperatura y a ver si estoy fértil. ¡Que ahora eres quemarme sembrado! ¡Mi amor! ¡Tu sabes que yo quiero ser tho� y me prometiste! ¡sí, mi vida! Sí, pero hay que planificar, hay que ver el análisis del entorno, el análisis situacional, hay que ver si estamos económicamente bien y la sinergia también es importante. También vamos a ser papás, vamos a tener un... Yo te amo, te amo. Pero te llamo y vienes. Sí, mi vida. Cada vez que te llamo. Ya, mi amor, muy chao. Te amo. Buen día en el trabajo. ¡Mi amor! ¿Qué pasó ahora, mi amor? La temperatura dice que es ahora. No puedo, mi amor, tengo que ir a... ¿Cómo? Sí. ¿Sí? La temperatura dice que es ahora. Pobre Lilita. Ya está moradita de lo que ya está muertita. ¿Sabes qué? Ella era una de mis cantantes favoritas. Oye, tenía esa canción que era un digno para mí. Pues esa. ¡Ay, mi conejito era tan perdido! Oye, Patocho. Aguanta un ratito. Tú sí querés como media volada. Esa no cantaba Lila Flores. No. Ella cantaba esa la de... ¡Ay, pescado mortal! ¡Que me están quemando! ¡Que me están quemando! ¡Que me están quemando! ¡Hacenme mi pierna por amarte tanto! ¡Tanto que va a mirar no me alcanzarán! ¡Ay! ¡Ya estoy cansada de esperar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Ya, Patocho. Anda a hacer casting. Ya sí quiero hacer parte. Ya sí van a echar. Oye. ¿Y de qué murió Lilita Flores? ¡Ay! Es que se enteró pues que... que la echaron iba a cantar el himno nacional. Y ahí le dio su remesón y ahí mismo le dio su patatú. Chuta la asaron, ¿no? Sí. ¡Stanley! ¿Por qué me estás cogiendo el hombro? ¡Que te gusto! ¿Qué crees? ¿Que soy puerco patucha? ¡Yo no te estoy tocando el hombro! ¡No! ¡No, entonces! ¡No! 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 ¿Por qué me invitan? ¿Qué les pasa? ¡Ay! ¡Este jefecito es que aquí están esperando! Sí, flaquito, yo creo que aquí penan. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Por... ¡Porque las luces miran! ¡No! Esas son las conexiones que ya son viejas. Pero no se preocupen, yo le he llamado a Don Bolívar para que... para que venga a revisar. Oye, flaquito, ¿y por qué andas así todo sudoroso así todo jadeando? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? No, yo pues. Tú pues. Sí, yo sé. Lo que pasa es que Debbie otra vez está con la idea esa del embarazo y quiere que le meta a Gole en tiempo suplementario porque si no fuera una máquina, ¿no? No, no, ya está. Ah, se vio. Se vio así, clarito, igualito, se siente. Ah, cuando lo hacen trabajar a uno por obligación. Uno se desgasta. Uno le da languidez también. Se pone pálido y languidez. Ya, ya, ya. ¿No pueden hablar? ¿Quién siempre tiene que estar corrigiendo? ¿Aló? Sí, mi amor. 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 Chao. Ya vengo. ¡Sí, mi amor! Sí, mi amor, le dice. Oye, Fraquito, por si acaso estoy rifando un Fraquito Pastillita Azule, por si acaso lo necesitas, pilas ahí. Ah, papá. Tira la que tiene el platino. ¡Ay! Verá que te pongo todos los números, Fraquito. Diez números para Fraquito Eduardo. Aquí lo apunto. Fraquito Eduardo. Dos cincuenta el número. Ahí tienen dos cincuenta. ¿Dos cincuenta? ¿Veinticinco? Es bastante, ¿no? Es bastante. Vítame a comer. Vítame a comer. Ya, está bien. Está bien. Se ha visto que fripita ya, pero ya. Pero con alta, sí, me gusta que me alta. Y en cebollada también te gusta. Me va a cantar, pa' la garganta, traigo vencimo, pa' el hinchazón y traigo berenjena, berenjena. ¡Ja, ja, ja! Y azúcar. Un poco de gelatina a buena hora para que Eduardo no cuaje mañana, sino ahora. Un poco de clavo de olor para que este man se tire un buen gol de honor. Pero antes que Eduardo tome este jugo con un buen embudo, necesito probarlo con un buen coj... ¡Buenas! Vengo por ese dinerito. ¡Aaah! ¡Oh, sí! ¡Rico! ¡Otro por la mami! ¡Otro por el papi! ¡Otro por el bebé! ¡Cuaje, cuaje, cuaje, cuaje! ¡Tú, qué podito! ¡Tarán! ¡Aaah! ¡Para que esta la persona equivocada! ¡Aaah! ¡Ahora sí vas a ser mía! ¡Aaah! ¡Mi gatita! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Veque! ¡La roja que tienes en tu mano, ya te la puedes ir comiendo, ya te la puedes ir saboreando, cuánto te cuesta, cuánto te va, 50... Lamentable pérate todo esto, me pongo que soy super waiter... Lila siempre se ha chocado por deporte, y se nos van tres con trampa! ¡Aaah! Galilita, Galilita, Galilita... ¡Estále! 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 Ven, ven, estále. ¡Estále! ¡No está, Lidita! ¡No está! ¡No está! ¡No está la muertita! ¡No! ¡No está la muertita! ¡No está la muertita! ¡No está la muertita! ¡Venga, lo desfigurada que ha quedado, pobrecita! ¡Esto nos quedó en casa, pobrecita! ¡Ay, disculpe, pero no se va a poder! ¡Ay, mis chicas dulces! Lo que pasa es que según el artículo 20 de la sección 15 del Código de la Niñez y la Adolescencia, las mujeres golpeadas por sus maridos y demás grillas no pueden ver a la difuntita. Es una sección, chicas, donde dicen que no pueden ver a la difuntita sin maquillaje. Ustedes saben. ¡Ay, Lili, mirame el pánico! ¡Sí! ¡Póngale su pestaña, por favor! ¡Sí, el lápiz rojo! ¡Y el lápiz rojo! ¡Y el lápiz rojo! ¡Te voy a poner moja en el pelo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ay, Lili, está Lili! ¡Patucha! ¡Patuchita! ¡Oye, qué buen actor que eres, Starling! ¡Patuchita, la tapa! ¿Sabes que yo siempre quise ser artista en la escuela y no me cogían porque era chiquitita? ¡Patuchita, la tapa! ¿Qué? ¿Qué? ¡Que levantes la tapa que me estás comiendo los dedos, Patucha! ¡Sóplame, sóplame! Sí, es que le ha afectado bastante la muerte, sí, de Lili. Pero así que ya pasó el dolor. Ya. Ahora sí, ya pasó el dolor. Este, tranquila, princesita, que Lili Flores va a tener su tributo. Bueno. Mira, le vamos a hacer un tributo ahí en la foren. Sí, hemos cogido fondos y le vamos a hacer tributo así a Lili Flores en la foren. ¿Cuál es el dolor? Dos cincuenta te vale el número, padre. ¿Para ganar que eres los contratos? ¡Ay, ay, ay! Dos cincuenta te vale el número. A ver, te apunto aquí entonces. Sí, yo quiero. ¿Tú eres la mayensi? No, mayensi no, más quítale la... Ok, mayensi con setas, ¿no? No, con miguelas. Ahí es. Aprovecha la promoción. Hoy estoy de promoción. ¿De promoción? Sí. Si estás soltera, la entrada va gratis. ¿Dale? Que si estás soltera, la entrada va gratis. ¿Sabes qué? Más claro. Vamos vacilando. Yo una vez, yo una vez ya estoy. Manita, tú sabes que estás de oferta, ¿no? Estoy de oferta. Oye, ¿qué te crees galán de quinceañera? ¿Por qué no te le ofreces mejor a la muertita? A la muertita que está difundida, ¿ah? Digo, difuta. ¿Ah? ¡Entrevido! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Respeta el cuerpo de mi niñita, por Dios! ¿Qué crees que es quinceañera? Por poquito me la beso. ¿Qué? ¿Por qué? Disculpe, disculpe. Es que la admira bastante. No más. No más. Agüita. Agüita. Toma, guapo. Gracias. ¡A muerta! ¡Estáis aflojando! ¡Estáis aflojando! No, 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 ahorita no, ahorita no, está muerta. ¡La difunta está aflojando! ¡Mire ese mujerón, hermano! La muerta te sonríe, coqueta. Antes que se la coman los gusanos, agárrese buen par de té. Te siento cansado, Eduardo. ¿Qué te pasa? No atentéis a este fiel marido, perverso galán de bolsillo, que a ser papá se ha comprometido, aunque de tanto intentar ya luce amarillo. No me ayudes. ¿Saben qué? Se fueron los dos. No. Se fueron, se fueron. ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡Mi amor! No, 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 ya no, que venga la muerta, que he tenido demasiado, por favor, mi amor, ya no seas mal, tengo pasión de mí. ¿Qué dices? ¿Por qué te viniste? ¿No crees que demasiado vio la pregunta después de todo lo que me has hecho conmigo? A la oficina, mi amor. Ah, porque vine a ver unas, unas pastillitas que tenías tan limpio para mí. ¡Qué bien! Bueno, yo vine porque el doctor Albuja me dijo que hoy es mi día perfecto para quedar embarazada. ¿Nos ponemos a la tarea? Sí. ¿Por qué no le dices a Albuja que venga a reemplazarme, por favor? Yo ya he tenido demasiado. Ay, tontito, tontito. Voy a... No, voy a ver a Stalin. Ayúlix, mi mejor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chiquitito! ¡Se te queda adentro! ¡Oh! 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 Por ninguna parte. ¿Dónde se habrá metido Lila? ¡Ay, no sé! ¡Oh! ¡Ponte pila, Mayense, que ahorita sí te beso! ¡Ponte pila! No montes la de pata en sí, bella. No montes la de gallo bello. No le montes la de gallo bello. Esa es mi hermana, May. Yo se lo puedo asegurar. Esa es mi hermana. Yo sé. Y al mínimo se chocó y me desestrelló. ¡Una lucecita! Bueno, ya. Dejemos de llorar. Vamos a ir. ¡Quiero ver a Lila! No, es que no se puede. Quiero ver... ¡Abra mesa! ¡No se va a poder! ¡Abra mesa! ¡Lo que pasa es que está bien! ¡Abra, mi jurado! ¡Abra, mi amiga! ¡Abra, mi amiga! ¡Abra, mi amiga! ¡Abra, mi amiga! ¡Ahí está bien! ¡Ay, Lila! ¡Gracias por ponerlo! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Ahí le puse el maquillaje, como dijeron. Las pestañas. Un poquito chueca, pero... Sí, es que yo dejé este número de los contratos. ¡Ay, sí! ¡Número de cuentas, Lila! ¡Ahí estaba todo! Esta chica sí que es tremenda. Hasta de muerta ha sido grilla. ¿Ah, ah? ¿Cuándo que te deje más chiquita, no? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Abra, yo, no, no! ¡Abra, yo! ¡Abra, ya, sí! ¡Abra, ya, sí! ¡Abra, ya, sí, te toca! ¡Abra, ya, sí! ¡Ay, qué vas a creer vos! ¡Ah, qué seguido! ¡Abra, sí te toca! ¿Para qué? Ni del delfín, ¿qué? Me dejé besar, me voy a estar dejando besar por vos. Ya, mamacita, no se asustes, es el cucocho que ha llevado mal un día. ¿Qué me pasó? ¿Quién soy? ¿Sé dónde vengo? Ya no se voy. Ya relé los cables, los breques, esas lesiones estaban quemadísimas. Oye, ¿por qué esas caras largas? Más largas que las piernas de la flaca guerrero. Ay, don Goliath, lo que pasa es que aquí penan. Lena. ¿Pena? Pena, es lo que siento en mi alma, porque esta mujer no entiende. Golpe, con su permiso, joven bien habido. Este, lo que pasa es que yo dije penan, no penas, con esa de sapo. Bueno, pero igual, por cualquier cosita me llaman 69 de 60, o en inglés, six night, one zero, six zero. No, ya sabe, no me dejes solo, kírenme, que no tengo papá. Ah, no me dejes solo. ¡Pena! ¡Enloquecí! Pena, no creen en eso de fantasma, eso es mentira. Yo tengo un amigo que les puede ayudar por eso, y les puede hacer una limpia aquí. ¡Me sopló la pucherita! ¡Vaya rapidito, vaya rapidito! ¡Ay, ya están, Lee! ¡Quiero ir al servicio! ¡Ay, ya me hice pipí! No puedo, espérate un ratito, déjame sacarme el maletín. ¡Es para decirles que aquí están penando! Sí, se apagan las luces, ya no hablen. No se preocupe, niña, que ya llegó. ¿Quién le va a hacer la limpia que la pudiera? ¡Ay, qué bueno! ¿Cuál es el problema? ¿Qué acontece? Ay, Taitita, es que aquí pena. Pero no se ponga así, levántese ánimo, una sonrisa. No hay mal que dure 100 años mi cuerpo que la aguante. Es la verdad que los dientes brillan. No, Taitita, que aquí pena, no que qué pena. Entonces hable bien, pues ardiendo la boca, no se le entiende nada. Entonces hagamos una limpiecita. Quisiera ver, véngase para acá, ¿usted cómo se llama? Stalin, Stalin. ¿Qué nombre tan ridículo, Stalin? Repuerta esos bolletitos, doy a las canciones. Primero quisiera, por favor, que se levanten, que se pongan de pie, para así canalizar las energías. Ya, ya estamos. Muchas gracias, ya de pie. Ay, cómo sabe, igualito, aquí les traigo a los ancestros. A ver, por favor, primero quisiera... Háganle una vueltita. Háganle una vueltita. Estoy diciendo, háganle vueltita. Eso, vueltita. ¿No ve que estamos canalizando energías? A ver, ya que estamos ahí, un saltito. Hay una salte que me daña toda la imaginación, la salte. Ya es, qué bonito, ¿sí ve? Ahora sí están canalizando energías. Vamos a comenzar con el canto, pero antes. Por el poder de la India María. De la India María. Por el poder de Yasmin la Tumbadora. Por el poder de Yasmin la Tumbadora. Por el poder de la estrellita vespertina. Por el poder de la estrellita vespertina. Vamos a estos cantos para sacarlo de espíritus. Esto. Estos cantos para sacarlo de espíritus. Ay, 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 repita que no vamos a demorar mucho. Enviste así. Dos, tres, por favor, vea la segunda canción. Caldo de gallina. Caldo de gallina va a estar, por favor. Entendan bien bonito. Vamos en do, vamos en do. A ver, do, 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 do. Ahí está bonito. Caldo de gallina, un plato de puy. Y una cervecita de pasta. Caldo de gallina, un plato de puy. Y una cervecita de pasta. Alza la pasta, curiquiñe. Alza la pasta, curiquiñe. Alza la pasta, curiqui. Alza la pasta, curiqui. Hambre maja. Seguí en los pies. Chore, chocalo de espíritu. Al bombi, popi colorado. Alza la pasta, curiquiñe. Alza la pasta, curiquiñe. Alza la pizza, curiqui. Y bueno, ¿esta qué la hacen? Hola, hola, mía, mía. ¿Ya ni lágrima tenía? Mira, te he inventado. 20 accidentes. Te he inventado cuatro choques. Muy bien hecho, chicas. Muy bien hecho. ¿A qué? Agüita. Oye, Janine, no es un... Explíquenos eso. ¿Cómo es que usted estaba muertita ahorita y ahorita está bien vivito? Nada, ni muerta. Esto lo hice para llamar la atención de la prensa porque estoy promocionando el último disco de las chicas dulces que se llama Morir de amor y la bachata. Si tú te vas, mi muerte será más intensa. Si tú te vas, mi corazón ya no regresa. Si tú te vas... ¿Qué te parece? Bonita la bachata, bonita la bachata. Bonita, linda. Así le gritaban a la patucha por la calle. Cambia una patucha. ¡Bachata, bachata! ¡Qué bachata, qué bachata! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Oiga, niña Lila, aprovechando esta ocasión, quisiera decirle que si va a hacer algún castingcito mera y amanda, es que a mí me encantan sus músicas. ¡Ah, bien! ¡Mulcea, laguito! ¡Mulcea, laguito! ¡Ay, no! No, mija, nosotras somos las chicas dulces. Y recuerda que nos pueden contratar al 0991-522-581. Esta como a la Dinor. Yo por eso le dije clarito que yo no creo fantasma. ¡Ah, ah! ¡Sí, laguito! ¡Ole! ¿A dónde se fueron todos? Está Alex. Y la Xingu. Ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No! ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.